Wow, tantos años sin venir al país. Gracias a Dios hoy estoy aquí y estoy frente a mi casa. Todo el tiempo que dure fuera, yo sé que va a valer la pena porque la voy a cambiar. Wow. Oh, sigue estando ahí. Qué raro que nadie la movió en tanto tiempo. ¿Y quién es esa señora y qué busca en mi casa? Ey, ¿y quién es usted? La dueña de esta casa. Pero usted se está confundiendo. No, yo no me estoy confundiendo. Esta casa no es suya, esta casa es mía porque ahí es que yo vivo. Ah, porque usted vive ahí. Y una pregunta, ¿cómo usted se adueña de esa casa? Otra, porque usted ya me hizo una. Yo se la compré a una chica. ¿Quién es esa chica? Y déjeme decirle primero, yo tengo tres años, casi cuatro, viviendo en esa casa. Y la chica es Dislandy, se llama ella. ¿Dislandy Rosé? Esa misma, fue quien me vendió la casa en una subasta. Ah, pero mira qué bien, porque para tu información, yo tengo seis años fuera del país, trabajando, ahorrando, para venir a remodelar mi casa. Y yo en ningún momento he dado la orden para que la vendan. Así que a quien usted le compró, usted va a ir a buscarla para que resolvamos este inconveniente que tenemos, porque esa casa es mía y no es verdad que va a venir un Juan de los Palotes a venderla simplemente porque la quiere vender y porque yo no estaba aquí en el país. Bueno, yo pagué mi dinero por ella y ahí es que yo vivo y de ahí nadie me saca a mí porque yo tengo unos papeles. Pues vamos a ver y vamos a ver qué papeles tiene usted, porque los papeles originales de mi casa, o sea, mi título de mi casa, yo lo tengo aquí, en mis pertenencias. Por ahora, la casa es mía, por favor, retírese. Yo no sé qué usted va a hacer y usted va a tener que buscar a esa mujer que le vendió la casa. Por favor, retírese de mi casa y déjeme seguir aquí. Claro que vamos a resolver, porque eso no se puede quedar así. Yo he llevado las últimas consecuencias y esta es mi casa, que le quede bien claro. Sí, está bien. Cierreme la puerta como tú la encontró. Yo la voy a dejar así. Y vamos a ver, eso se tiene que resolver de una forma u otra, porque esta casa es mía. Aquí cuando uno una cose otra, oigan ahora, ponen su aire. Acá por ahí esa chica tan hermosa que viene allá. No, no, pero Fernanda, ni cuánto tiempo, chica. Mucho. No, pero tú tenías mucho para esos países. Y dime, ¿qué sorpresa que te encontramos para el barrio para acá? Ay, mijo, yo vine a darle unos arreglitos a la casa. Pero tú sabes, mire, este barrio está muy moderno, para la última vez que yo lo vi. Hay muchas casas grandes, casas nuevas, la han puesto muy moderna todas. Y como yo duré casi seis años trabajando, yo estaba ahorrando, porque ese es mi sueño, tener una casa bonita. Y vine ahora para arreglarla la casa. Bueno, yo tengo, yo creo que en esa casa vive gente. Así me tomé de sorpresa cuando llegué. Ay, Dios mío, mani, ¿y qué tú vas a hacer entonces? Supuestamente con la muchacha que yo hablé, la muchacha que estaba en la casa, ella me dijo que esa casa se la vendieron hace tres años. ¿Y cómo vendieron esa casa, ese documento? Eso quiero yo saber, cómo la vendieron. Es más, no cómo la vendieron. ¿Cómo se atreven a comprar algo sin tener el documento original? Claro, pues si yo me los hallo raro, ¿y cómo esa gente se atreve a hacer eso? ¿Y tú sabes qué es lo más grande? Que la persona que vendió esa casa era mi amiga, la que estaba viviendo ahí cuando yo me fui. ¿Tu amiga? Guau, pero esa milla, ella sí, no tenía que hacer eso, porque si tú la dejas en esa casa, es para tú esperar y encontrar lo tuyo cuando tú vengas. Así es, pero ella hizo un festín. Ella quizás creía que yo no iba a volver para el país o que yo me olvidé de esa casa, de mi casa. Fernanda, dime, ¿qué tú vas a hacer ahora? No, yo tengo mis documentos, yo tengo mi título original, que es, por eso que te digo, no sé cómo compraron, porque se supone que en el título está mi nombre y si yo no estaba aquí y yo no firmé, ¿cómo me indieron? ¿Cómo me compraron? Hasta yo estoy sorprendido. Bueno, Fernanda, yo espero que tú tengas suerte en lo que tú vas a hacer y tú sabes que tu amiga al final, trata la cosa con calma. Esa no es amiga de nadie, yo voy a hacer todo lo que yo tenga que hacer, pero con mi casa no se va a quedar nadie. Bueno, hermana, pues trata de hacer algo y tú sabes que te queremos mucho aquí en el barrio y suerte. Me alegra verte. Y a ti, te muy hermosa. Tengo que resolverse lo más rápido posible. Ay, Ari. ¿Para dónde vas? Tú sabes, para la universidad. Mira, Ari, que yo te iba a decir, aquí había una señora. ¿Una señora? Sí, que es la dueña de la casa, dijo ella. ¿Cómo que es la dueña de la casa? Si la dueña de la casa somos nosotras que la compramos. Parece que no, porque ella vino aquí y hasta una llave buscó debajo de eso. ¿Una llave? Sí, y ella dijo que no se va a quedar así, que ella viene a buscar su casa, que nosotras nos vayamos de aquí y que resolvamos como podamos. Pero, Dislandi nos vendió esa casa a nosotras, ¿cómo que es la casa de ella? Bueno, ella dijo que tiene los papeles legalizados, entonces, si ella tiene los papeles legalizados es de ella. O sea, tú me estás diciendo a mí que Dislandi nos estafó y nos robó el dinero. Sí, porque nosotros lo que tenemos yo ahora pensando es un acto de venta y eso no es válido. Ay, Dios mío, entonces nosotras lo que tenemos que hacer es ir donde Dislandi porque mira, incluso ella nos vendió la casa y con ese dinero lo que ella hizo fue que compró un carro. Yo no vi que ella estaba invirtiendo con ese dinero. Claro que no lo voy a invertir porque mira como la verdad salen a la luz tarde o temprano y mira como esa señora vino aquí. Eso es increíble que nosotros estemos pasando por eso. Lo que nosotros tenemos que hacer es buscar la medida de cómo vamos a resolver esto porque esa señora viene a su casa. Dislandia que tiene que resolvernos eso para devolvernos el dinero, así que tenemos que ir donde ella. ¿Y ahora? Pues vamos a ir donde ella entonces a hablar. Vámonos. Aquí cuando no me acose otra Ari, Dios mío. Ay, mírala ahí. Yo me voy a ir para mi casa. Resuelve tu congada. Ay, Dios mío, esta muchacha. Dios mío, este hombre me está haciendo esperar mucho aquí por el carro. Yo me voy a tener que ir. Hola Ari, ¿cómo estás? Yo estoy aquí más o menos. ¿Y tú? Todo bien, gracias a Dios. Esperando a alguien que quiera vender el carro. Esperando a alguien que vas a vender el carro. Ajá, ¿qué pasó? Yo te ando buscando a ti porque la supuesta dueña de la casa ha llegado y que ella tiene los papeles. ¿Supuesta dueña? Pues esa casa es de ustedes. Pues yo se la vendí a ustedes, tranquila, que ustedes no van a tener ningún tipo de problema. Adiós. ¿Tú estás segura que esa casa es de nosotras? ¿Cuántos años ustedes tienen viviendo ahí y no han tenido ningún tipo de problema? ¿Por qué ahora lo tienen que tener? Tranquila, que sáquese de ustedes. No hay ningún tipo de problema. Tranquila, ella llegó a la casa, ¿Y cómo se llama? Momento, ella llegó a la casa, habló con mi hermano con ambas. Incluso, ella sacó la llave de la casa que la tenía en un sitio delante de la casa. No, no, no te preocupes que esa casa es de ustedes. Adiós. Usted tiene muchos años viviendo ahí. ¿Tú estás segura que tú no nos robaste ese dinero? Pero yo le di un acto de venta a ustedes y tienen tres o cuatro años. Solo un tan hueso, pero ella tiene los papeles originales, legales de la casa. Vamos, vamos para tu casa entonces, para que tú veas, vamos a resolver eso. Vámonos, vámonos, vámonos. Ay, Dios. ¿Y yo te busqué en mi casa de nuevo? ¿En su casa? Claro. Yo le dije a usted que esta es mi casa y yo volví con el título de la casa. Nada más si le creo yo, porque que usted me diga de boca que es su casa, no le creo. Bueno, ¿y ya usted buscó a quién se la vendió? Porque ahora no vamos a enfrentar y si tenemos que ir a lo legal, nos vamos a ir a lo legal. Porque aquí suficiente papel que avala que esto es mío, tengo yo. Mi hermana está hablando con la que nos vendió la casa y vamos a poner la cuenta clara aquí. Porque esto se va a resolver, porque nosotras dimos nuestro dinero por la casa para que ahora venga un cuento de que la casa es suya. Bueno, pues cuando viene a ver, usted le pidieron ese dinero, lamentablemente, porque si esta casa es mía y yo tengo el título de la casa donde dice que está a mi nombre y cuando ustedes compraron, yo no estaba ni mandé un poder para que otra persona la venda sin mi autorización, ustedes lamentablemente perdieron su dinero. Yo ni nada les voy a decir. Ah, justamente, miren, en el momento perfecto llegaron. qué bueno que llegaron. Hola, Fernanda, ni cuánto tiempo, eh. Hola, Dislandi, mucho tiempo, sí, tú creías que no me ibas a volver a ver, ¿verdad? O sea, que no venía al país y tú dejaste esa casa deteriorada y yo la arreglé. ¿Qué ustedes no se conocen? Bastante bien por lo que veo. Sí nos conocemos porque a Dislandi fue a quien yo dejé cuidando mi casa cuando salí del país. Tú la dejaste abandonada, Fernanda, y yo fui que la arreglé, la pinté, entonces yo pensé que tú la hubiese abandonado y yo no me podía quedar y la vi. Guau, Dislandi, ¿dónde llegó tu descaro? Esto es increíble y tú renegándome en mi cara que tú no me hayas engañado con el dinero de la casa. Pero yo no la engañé, ella fue que la dejó abandonada, yo la pinté en cuántos años viviendo en su casa. Escúzame que te interrumpa, en primer lugar, yo no dejé la casa abandonada, yo te dejé aquí viviendo de gratis para que tú la cuidaras mientras yo no estaba, que hubiese preferido dejarla cerrada y que los candados se oxidaran si me hubiese imaginado una cosa de tal magnitud. Es lo primero. Yo he sido la casa Fernanda malagradecida. Ahora, una pregunta, cuando usted se fue a su casa ¿estaba en esa condición? Mi casa no estaba en esa condición pero tampoco se estaba cayendo, mi casa estaba en un estado normal y déjame terminar, déjame terminar. Y por eso sí me he dicho tú tenías que vender la casa de ella a nosotros. Ella la dejó no abandonó. No, 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 yo lo que quiero es que me resuelvan aquí porque no me voy a quedar sin el dinero y sin la casa. ¿Me pueden dejar terminar de hablar? Termine, ya no la vamos a interrumpir más. Segundo, por el simple hecho de que yo me haya ido y haya durado casi seis años allá, eso no te daba el derecho ni la potestad de tú venderla y sin siquiera preguntarme si yo la quería vender porque yo duré todo ese tiempo trabajando fuera del país porque yo quería remodelar mi casa y a eso fue que yo vine con el dinero suficiente para darle otra forma a la casa y me encuentro con esto. el dinero que yo he gastado en la casa Fernanda que la pinté le cambié el fin Fernanda le puse hierro eso es terrizada porque tú no gastaste ni cincuenta mil pesos arreglando esta casa y obviamente tú tenías que hacer algo porque si tú te quedaste viviendo en ella de gratis te salen a pintarla Fernanda tú la dejaste abandonada conmigo adentro y tú te fuiste del país y no no aparecías Fernanda no me dejaste abandonada tú la vendiste porque te salió ya 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 y ahora ¿qué se va a hacer? no espera yo espero que como tú me dijiste ahorita que estabas esperando a alguien para venderle el carro yo espero que de ese dinero del carro tú no lo devuelva a nosotras ¿ustedes lo que puede hacer ahora? ahora yo le voy a dar a ustedes cuarenta y ocho horas para que me desaloje ¿tan ching? sí cuarenta y ocho horas ¿por qué? porque yo no puedo estar aquí teniendo una casa pagando hoteles tampoco tengo dinero para pagar hoteles porque el dinero que yo traje es para remodelar mi casa entonces tú como tú vendiste sin consentimiento de atrevida ahora tú le vas a resolver a ellas dos bueno pues como fueron cuarenta y ocho horas yo te doy veinticuatro para que me busques mi dinero Fernanda y entonces yo te supo dinero que invertí en la casa Fernanda aquí no se sabe quién va a perder y quién va a ganar yo solo quiero mi dinero y le entrego su casa a la señora yo soy consciente que era tu casa Fernanda yo lo sé que cometí un error tienen que darme chance que yo consiga el dinero no tú no escuchaste fue cuarenta y cuatro horas que ya no dio yo te doy veinticuatro ya yo pensé que tú no venías más al país eso es para que deje de ser tan vividora ayúdenme por favor no mi amor a conseguir el dinero por lo menos un plazo que tú no pensaste en mí cuando tú vendiste mi casa mira yo acabando de llegar al país me entero de que mi casa la vendieron ahora tengo yo que pagar hoteles mientras ellas desocupan la casa y ellas no tienen la culpa mala mía yo sé que como estoy un error pero por favor miren chicas resuelvan ustedes eso con ellas tienen cuarenta y ocho horas para que me desalojen la casa no tenemos nada que hablar no queda eso porque puedo la amistad de mucho tiempo Fernanda bueno dice ayúdenme amistad en esa amistad tú tenías que pensar cuando pusiste mi casa en venta sin mi consentimiento resuelvelo como tú puedas bueno no sabes veinticuatro horas para que nos consiga el dinero y para que nos consiga una casa y nos mude no hay punto medio reflexiona y analiza dios mío y ahora que yo voy a hacer yo sé que lo hice mal en vender la casa y yo sin dinero y lo único que tengo es el carro dios mío guau guau en verdad traicioné la amistad de Fernanda no debí de venderle la casa mire eso fue ahora un error y yo sin dinero sin buscarle donde quedase a esa persona y ahora guau guau que mal me siento cometí un grave error eso es delito yo debí de pensarlo antes de traicioné la confianza de mi amiga que voy a hacer Luna voy a tener que buscar o coger un préstamo para poder saldar dios mío en la vida nuestras acciones definen quienes somos aunque vender una casa que no te pertenece pudo parecer una solución temporal recuerda que el verdadero valor reside en la integridad y la honestidad aceptar la responsabilidad por nuestros actos y rectificar es el primer paso hacia la rendición no dejes que una decisión equivocada defina tu futuro aprende de ello y elige siempre el camino de la honestidad y la rectitud te pertenece todo